Y ahora nos dejamos con el testimonio de las Madres de Abril y su reclamo de verdad y justicia. Es una situación bastante difícil. Ay, 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 ya hemos visto. Vamos al suelo, vamos al suelo, señores. Hay un herido de gravedad. Se trataba del adolescente Orlando Daniel Aguirre Córdoba, de 15 años. Horas después moriría en el hospital Fernando Vélez Páez. Se presume que cerca de las 5 de la tarde, Michael Hernández fue herido en el tórax por una bala. Falleció esa noche en el hospital. Los otros 4 asesinados de la marcha del Día de las Madres fueron Jonathan Morazán, Francisco Reyes, Daniel Reyes y Edgar Guevara. Al menos 85 personas fueron heridas. Esa noche también fueron asesinados en Chinandega, Rudy Hernández y Juan Cepeda por ataques de policía y civiles armados afines al gobierno. Carlos Manuel Díaz fue asesinado en Masaya. Dodani, Castiblanco y Cruz Alberto Obregón fueron asesinados en Estelí. Esa noche nadie celebró el Día de las Madres. Mi nombre es Ramelia López Pérez, mi hijo Cruz Alberto Obregón López, de 23 años de edad al momento que lo asesinaron. Ha sido duro contar toda esa historia, pero sabemos que es por ello, para que ellos nunca se olviden, que se hable siempre la verdad, que podamos limpiar esa imagen que les han dado a nuestros hijos que eran delincuentes. Mi nombre es Doña Yadira Córdoba, mamá de Orlandito Córdoba, asesinado el 30 de mayo frente al Estadio Nacional Denis Martínez. Orlandito era un niño de 15 años que servía al señor, él era ministro de la Alabanza, tocaba la batería. A partir de esas fechas, destrozaron mi vida, separataron mi familia porque ya no es igual. Mi nombre es Nidia Margarita Hernández Almendárez y el nombre de mi asesinado es Rudy Antonio Hernández Almendárez. Él vivía conmigo en mi casa, él se iba a trabajar en la mañanita, salía oscuro a trabajar en el triciclo, llegaba a las 6 de la tarde, o a veces llegaba a mediodía a comer. Él tenía en común con la mujer de él un terreno que habían comprado en Terrabona, al lado de Matagalpa, que es la muchacha de ahí. Él, sus ideas eran que decía yo voy a trabajar duro dos años, duro en el triciclo para hacerle su casita a mis hijos y no andar rodando. Mi nombre es María Elena Cepeda y mi hijo Juan Alejandro Cepeda. Alegre, le gustaba jugar, jugar béisbol con los chavalos y todo. Así pasaba él su tiempo o no hacía eso, ya estaba él dentro de la casa y su colegio, del colegio a su casa. Era muy llevado, muy atento, su colegio, todo. Mi hijo estudiaba, su futuro era ser médico, pero me quitaron el sueño. Mi nombre es Alejandra del Carmen Rivera Ruiz. El nombre de mi hijo es Daniel Josía Reyes Rivera. Trabajaba en un autolavado y también trabajaba allí mismo en un comedor llamado Dos Maderas. Él estudiaba medicina veterinaria y zootecnia en la UCC de Managua. Eso era para él lo más importante, sacar su carrera. Le gustaba leer historia. Le gustaba saber de los mapas, de los países. Mi nombre es Guillermina Mercedes Zapatas Vanegas. Mi hijo, Francisco Javier Reyes Zapatas, 34 años. Era un joven amoroso, entregado a Dios. A mi hijo, le gustaba bastante ayudarme a vender ropa. Me apoyaba en todo. Era mi brazo derecho, Javier. Para mí, Javier es como que me hayan quitado la mitad de mi vida. Las Madres de Abril hemos transformado el dolor en valor para luchar por la justicia y la memoria de nuestros hijos y familiares en contra de la impunidad. Organizadas desde mayo del 2018, mantenemos nuestra voz viva a pesar de la represión. El 30 de mayo, cuando él cumplió un año, nosotros fuimos y nos asediaron, atacaron a mi hija. Y eso fue horrible, llegó la policía, eso fue horrible. Entonces este año tampoco voy a poder ir porque todo eso está contaminado de gente del gobierno. La lucha que llevamos en AMA es para que haya justicia, verdad, memoria, garantía de no repetición. ¿Por qué pedimos garantía de no repetición? Porque primero tenemos un masivo y los otros jóvenes que vienen para arriba o las personas que están vivas luchando por su vida y luchando por la liberación de Nicaragua no sean asesinadas y no se vuelva a repetir la historia. Porque quien olvida está decidido a repetir la historia. AMA es una gran familia y el estar unida nos hace más fuertes para seguir luchando. Porque si solo fuera yo, no podría luchar contra esta dictadura. Pero somos muchas y podemos, podemos seguir luchando, seguir exigiendo justicia. Podemos nosotros unidas, unidas en un mismo dolor, darnos palabras de consuelo y poder alzar nuestra voz unida. Porque la unión hace la fuerza. Y sabemos y pedimos a Dios porque Dios no desprecia un corazón concreto y humillado. Y peor, las lágrimas de una madre. Entonces nos unimos en fortalecimiento. Porque yo he tenido palabras de consuelo de cada una de ellas. De cada una de las que estábamos en el mismo dolor, quién más, quién más puede entendernos en este proceso. El 8 de junio del 2019, el Poder Legislativo de la dictadura orteguista aprobó una ley de amnistía que beneficiaba principalmente a policías y paramilitares que habían cometido crímenes en el marco de las protestas. El 2 de julio de este mismo año, las Madres de Abril ingresamos un recurso de apelación contra esta ley del que nunca recibimos respuesta. El Estado se ha hecho el sordo y no ha respondido a ninguna de las apelaciones, pedidos y demandas que hemos puesto desde la Asociación Madres de Abril. Yo lo que le digo a esta ciudadanía, que no sea indiferente, que analicen, sobre todo a los que están todavía con el gobierno, que vean que ni siquiera ellos les tienen aprecio, hasta ellos los han utilizado. Ya no les sirven a un lado. Y que reclamen, que alcen la voz, que alcen la voz, que digan, que dejen el miedo. Ya estamos hartos de tanta dictadura, de esposa, de tanta criminalidad que el gobierno ha venido haciendo. Nosotros como madres, pues no nos vamos a rendir. Siempre lo hemos dicho, es como una cocina que llevamos, no solo por decirlo, sino dentro de nuestro corazón, porque nuestros seres queridos los llevamos dentro de nuestro corazón y nosotros no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir. Las madres no se venden, ni se rinden, exigen, esa es nuestra cocina, y la llevamos muy, muy dentro de nuestro corazón. ¡Justicia! ¡Justicia para los asesinados! ¡Justicia! ¡Justicia para todas las madres que perciaron a los asistidos! ¡Una traída de otros! ¡Justicia! 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 ¿Qué es el reclamo de verdad y justicia sin impunidad de las madres de abril? No solamente por los asesinados ese 30 de mayo de 2018, sino para que se haga justicia ante todas las violaciones a los derechos humanos antes y después de la crisis de abril, incluyendo la negación del derecho a la salud que continúa hoy en la crisis actual del COVID-19. Este compromiso con la verdad y la justicia, sin amnistía y sin impunidad, representa uno de los pilares de la reconstrucción de la nueva Nicaragua para desmantelar las estructuras de la dictadura Ortega Murillo.